Hola a todos, mi nombre es Sebastián Borges, soy estudiante de la actuación de la UPI, tengo 21 años y curso mi cuarto año de universidad. A todos aquellos estudiantes que están en su proceso de bachillerato, les exhorto a que aprovechen su tiempo, a que recuerden que esta experiencia universitaria no vuelve, que este es el momento de hacer todo aquello que no has hecho, que comiences primero que nada reconociendo qué es lo que tú quieres en la vida, cómo vas a llegar allá y que simplemente des todo por el todo por hacer lo que tú quieras hacer en la vida. Yo pienso que la felicidad nace de eso, de hacer lo que queremos hacer y de todos estos días dedicarnos a eso, no olvidando de ser mejores seres humanos cada día y conectando con la persona que tenemos al frente para el fin vivir en una comunidad llena de amor y llena de empatía. Así que felicidades a todos en este nuevo año y vamos a trabajar para un mejor futuro.